Pensando lo que fuimos en un tiempo Hoy al amanecer lloré muy triste Hoy las notas de tu bal se oyen muy lejos Que noche de romance tu me dices Que en la aurora de aquel lindo amanecer Mirando al cielo parecía mirar tu rostro El cielo me recuerda de su ser De aquel arco azul De tus lindos ojos Que he viajado muchas partes por el mundo Y con fe pide a mi Dios no recordarte No es por vanidad ni por orgullo Es que tu una vez me despreciaste Pero si así es mi suerte que de hacer Yo se que nunca mas seré feliz Lo amargo de mi vida fue perderte No pienso en otra cosa mas que en mi Lo que a mi Dios yo haya pedido me cumpliera El mas noble de todos mis antojos Sea un rayo de luz para perderte En ese azul tan lindo de tus ojos El mas no me da miedo La verdad es que tu me afecte a mi amor